La Directora General de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal de La Paz, Ruth de la Fuente Velázquez, entregó uniformes a los elementos de la Policía Turística de la ciudad, debido a que Baja California Sur es destino y atracción turística, por lo que considera necesario que los elementos de la corporación sean identificados, brinden seguridad y tranquilidad a quienes nos visitan y a las familias paseñas. También reveló que se contará con personal pedestre que hará recorridos constantes en cada turno matutino y vespertino, integrándose a estos recorridos personal de la Comandancia del Centro Histórico con el objetivo de garantizar la seguridad y la tranquilidad de quienes acuden al primer cuadro de la ciudad y al malecón costero de La Paz. Los uniformes se le dieron a la Policía Turística, se implementaron binomios pedestres que dan recorridos en todo el área de bancos, bares, catedral. Además de eso, se implementaron estos binomios de recorridos pedestres para vigilancia y atención inmediata o auxilio en caso de requerir ahí de todos los turistas y el flujo normal de ahí de esa zona. De la Fuente, Vázquez subrayó su compromiso de seguir haciendo de La Paz uno de los municipios más seguros del país, por lo que busca que la Policía, que integra la Comandancia Turística y Centro Histórico, refuerza el trabajo de seguridad y brinde mayor confianza a los turistas que nos visitan y mayor tranquilidad a las familias subcalifornianas.